¡Tachán! Ya estamos por aquí. Voy a aprovechar para agradecer a Marian García, que es una chica argentina que me ha mandado una bombilla, tengo la hierba allá, y me ha hecho mucha ilusión, aparte de la bombilla, para tomarme un mate que estoy ya calentando el agua, una atrapasueños un poco diferente a lo que suelo hacer yo. Entonces me ha gustado, con muchos detalles, muy bonito, me ha encantado, muy de mi estilo. Así que le buscaré un lugar de honor. Gracias, Marian. Y, bueno, mientras me preparo el mate, os voy contando lo que va a pasar ahora, con la medicina cuántica de lo que está pasando estos días. Aquí, mientras... Esto coge saborcito, un poco amargo, pero bueno, activa mucho y esa noche tengo que pintar un tambor, entonces me viene bien un poco de estímulo. Aquí estoy cociendo la... esta es la séptima cocción. He puesto... hace siete días estuve tomando zumos de naranja y haciendo como... eso para desayunar. Y he ido guardando las pieles de naranja, las he ido cortando y las he puesto... las puse a remojo con agua. Durante tres días, cambiándole dos veces el agua cada día. Entonces... Es... simplemente las pieles después de exprimirlas hay de naranja y de limón. Puestas con agua, solamente... se podrían poner con sosa cáustica, serían como 20 gramos de sosa cáustica, por un kilo de pieles de naranja. Se pondría con agua durante dos horas para quitar el amargor del ácido de... de... de la cáscara de naranja. O podemos optar por lavarlas, como cuando hacemos las aceitunas, cuando hacemos las olivas. Luego se hace así. O las pones con sosa y agua para quitarle el amargor o las vas lavando, las vas lavando. En este caso llevan... las tuve creo que tres días cambiándole el agua dos veces al día. Entonces son seis lavados de agua. Luego lo pesé y... y lo que pesaba lo puse lo mismo. En agua había como... un kilo doscientos más o menos. Un kilo doscientos de pieles de naranja y de limón. Un kilo doscientos de azúcar y un kilo... un litro doscientos de agua. Lo puse en la cazuela, encendí el fuego y en el momento levanto el hervor, lo apagué. Tiene que hervir fuerte en todas partes y lo apagas. Al día siguiente enciendes el fuego, levanta el hervor y lo apagas. Al día siguiente levantas el hervor y lo apagas. Así hasta nueve veces. Con esta es la séptima. Me quedan dos días. Si la séptima... si yo para... a ver... mañana... Pues para el sábado o el domingo ya lo voy, ya lo tengo. Entonces cuando... lo que es una forma de conservar y de hacer... es como naranja confitada... que se puede desde guardar en el mismo almíbar... es un almíbar que va cogiendo punto y la naranja va chupándolo. Y... si podemos guardarlo en un bote... se... se pone el bote, lo podemos... de normal. Como el índice de azúcar es bastante alto, no... no cría nada. Pero si lo queremos conservar para hasta cinco años... Llenamos botes de conserva, los tapamos, los servimos durante quince minutos y los dejamos enfriar fuera del agua ya... boca abajo con la tapa en... al revés. Y de esa forma hacen vacíos, se enfrían y hace... y te aguantan cinco años. Lo escribimos lo que es, la fecha de elaboración y de caducidad y lo dejamos. Otra elaboración sería... pues... sería sacarlo... se secan un poco con un papel y se dejan secar al aire. Y se quedan como... como caramelizados un poco. Se seca el almíbar, se queda como un caramelo ligero y te lo puedes comer, como si fueran caramelos. Pues también se pueden bañar en chocolate, que es como se hacen las frutas de Aragón. Las frutas de Aragón... ¡Uy! ¡Está fuerte! Las frutas de Aragón son unas frutas confitadas, frutas escarchadas. Se hace melón, calabaza, se hace pera, se hacen cerezas y se hace también naranja. Y lo mismo, se confita así. Es una cosa de... era una forma de conservar la fruta durante todo el año en la Edad Media. Y se hacía con miel y se hacía de esta forma. Y lo que podemos hacer es un chocolate, cualquier chocolate, puro, con leche, blanco... Lo normal es hacerlo con chocolate con leche o chocolate negro. Sí que conviene que tenga un puntito alto de manteca de cacao, que sea un 45, un 50 de cacao. Y lo que hacemos es secar bien la fruta, bañarla en el chocolate fundido del baño María, con un tenedor, la escurrimos bien y la ponemos encima de un papel encerado, un papel de horno. Y las dejamos o enfriar al aire si hace fresco y si no en la nevera. Cuando ya están, se envuelven en papelitos individuales o se guardan en un bote y ya lo tendríamos. Si calentamos demasiado el chocolate, si es al baño María no corremos el riesgo. Pero si lo calentamos directamente al fuego o al microondas, se puede destemplar y separar la grasa y salirnos piquitas blancas de manteca de cacao. La otra forma también de hacerlo es como escarchado. Entonces, este almíbar que hay ahí aún va a coger más punto porque tiene que hervir tres veces más, siete, ocho, nueve, dos veces más. Entonces, lo que hacemos es, con una cuchara de madera, en este caso hace falta que sea de madera, no de acero, cuando ya es la última hervida, apagamos el fuego, cogemos la cuchara de madera, la metemos en el fondo y por las paredes, sacamos el almíbar y lo empezamos a mover por las paredes. Y vamos cambiando de sitio hasta que veamos que se empieza a poner como blanquecino. Entonces, cuando ya está blanquecino, lo que hacemos es darle vueltas rápido, lo sacamos y lo extendemos en una mesa untada con aceite. Lo que estamos haciendo es, como si dijéramos, volver a cristalizar el sistema de con la cuchara de madera, se le llama empalizado. Empalizado. Empalizado significa recristalizar los cristales del azúcar, que es un polisacárido, tiene formas como cúbicas, es lo que vemos un poco cuando forman como cubos. Entonces, lo que hacemos es volver a cristalizarlo. Al meter la cuchara de madera, lo que hacemos es como que ensuciamos, entre comillas, ese azúcar, lo batimos, luego le animamos a cristalizar, aceleramos la cristalización, y lo tenemos que mover rápido y enseguida sacarlo y extenderlo rápido, porque en cuanto se enfríe, se hace un bloque blanco, que sería muy difícil luego de trabajar. Entonces, se extienden sueltas por la mesa untada con aceite, para que no se nos pegue a la mesa, porque pensar que es como un caramelo. Y cuando están ya secas, los guardamos en un bote. Se puede meter todo en un bote grande, en un bote grande de cristal. Yo lo que hago es con medias de mi madre y de mis hermanas, medias viejas, limpias, cuando se les hace una carrera o están rotas, lo que hago es que hago tramos así de un palmo, ato la media por un lado, lleno de arroz, tamaño más o menos de una mandarina o una naranja, de arroz, de granos de arroz seco, en crudo, y hago otro caramelo, hago como unos caramelos, hago un nudo, meto el arroz, otro nudo, o lo atas con una goma, y eso lo meto dentro del bote. Y lo que va a hacer es, como cuando se usa en la industria el gel de sílice, lo que hacemos es un anti-humedad. El arroz va a captar y absorber mucho más la humedad y más rápido antes que las piezas de naranja confitada. Bueno, a lo que vamos, a lo que vamos que estábamos hablando, no me lo puedo poner por aquí, ahora que voy a apagar el fuego. Precioso, el teledito del cuarcito, muy chulo, muy bonito. Entonces, tomarse un mate solo es un poco aburrido. Esto es más para conversaciones, para filosofar por el mundo, intentar cambiarlo, aunque sea de palabra, y estas cosas. Pues aprovechando esto, me recuerdo un poco el efecto, el hobbit, aquí, aquí, un saludo, Reco. Entonces, en realidad el vídeo este era para hablaros de una energía que está entrando ahora. Seguimos con las últimas tormentas solares que, a ver, en realidad van a seguir hasta junio, pero ahora en marzo estaban entrando bastantes soleadas, sobre todo antes del solsticio de primavera, que es Ostara. Que grabaré mañana un vídeo hablando de esto, del tema del ritual y cosas que se pueden hacer ahora para recibir la primavera. Es una festividad como del fin de la oscuridad y que ya empieza a brillar la luz, porque a partir del sábado va a hacerse el día más largo y vamos a tener más horas de luz, o sea, las mismas horas de luz que de oscuridad, que de noche. Y a partir del domingo ya empezamos a ganarle el día, o sea, la luz va ganando a la oscuridad. Entonces, lo que está viniendo ahora, estas tormentas solares, vamos a integrar mucha energía. Seguimos con pequeños mareos, os digo los síntomas, ¿no?, de lo que está pasando ahora. Posibles problemas de estómago, dolores en las articulaciones, en especial codos, hombros y rodillas. También puede ser dolores de cabeza, sobre todo en la zona de los senos, en la zona de la frente. Sensación de como, de embotamiento, ¿no? De, creo, pensar que está llegando mucha información, mucha energía y no hay sitio. Entonces, es como que, ¿dónde lo cuarto? ¿Qué pasa? Entonces, es como una olla a presión por dentro del cuerpo y tenemos que limpiarnos. Tenemos, conviene, conviene para hacer hueco, convendría estos días hacer algún tipo de ayuno, aunque sea un día a la semana, si no eres capaz de hacer un ayuno, toma zumos, toma infusiones, toma hínchate de líquido, pero no le hagas trabajar al estómago para que así, de esa forma, toda la sangre pueda estar en otras cosas, como es el área del cerebro, donde no solemos usarlas, donde está la intuición, la creatividad, donde está la visión aural, la visión de los alimentales. Entonces, si no comes, aparte de que gastas las reservas, lo que haces es que empiezas a, te sobra sangre, como si dijéramos, en realidad no sobra, pero si es como lo contrario a la sensación de empacho y de sopor, que desconecta el cerebro cuando tengo la barriga llena y tengo, necesito una digestión, va a ser una digestión densa, fuerte, hay un, hay un, una alarma en el cuerpo y dice, ayuda por favor, que necesito más sangre para, para digerir esto. Entonces, entonces lo que, lo que pasa es que, que al necesitar, al necesitar más sangre, restas riego sanguíneo a, a las extremidades del cuerpo, pies y manos y áreas del cerebro, dejando las, las, las básicas, ¿no? El, el, el lóbulo frontal, el corte superior, esta parte, la parte más lógica y la parte, y la parte primitiva, el, el cerebro primitivo, el hipotálamo. Entonces, las demás áreas se quedan como adormecidas, como en stand-by, es como desconecto, ¿no? Como que baja los fusibles y no puedes, no puedes, con, no puedes hacer mucha actividad. Entonces, tu cuerpo pide dormir. Por eso, al restar sangre a las extremidades, baja la temperatura. Y la sensación térmica es de que ha bajado dos, tres grados la temperatura del exterior, pero en realidad somos nosotros que nos hemos enfriado porque el calor que teníamos en las extremidades lo tenemos ahora en un calor interno, haciendo la digestión con la sangre. Entonces, si no comemos durante un día o durante la noche, nos dejamos las cenas, por ejemplo, para dormir ligeros y para soñar mucho y recordar los sueños, porque si no soñamos, si dormimos mucho y tenemos la sangre aquí, pensar quién va a regir. No vamos a tener las áreas del cerebro bonitas, de intuición, telepatía, visión oral, viajes astrales, registros akásicos. Ese yo soy activo, si no estará el yo básico primitivo del hipotálamo, que ahí es donde residen también los miedos y las paranoias, los miedos, la información de los ancestros, pero la negativa que te mantiene con vida, porque el cerebro primitivo reptiliano reside mucho en la parte animal de supervivencia. Entonces, si no tengo casi sangre, porque la tengo haciendo la digestión de una cena muy pesada, y me voy a dormir, y me voy a dormir con esa pesadez, ¿qué es lo que pasa? Pues que es posible que tengamos pesadillas, que tengamos sueños raros o feos. Sin embargo, si nos vamos a dormir sin haber cenado, mínimo que pasen como tres horas mínimo, lo ideal serían seis horas sin haber comido nada, tenemos toda la sangre, toda la sangre, como si dijéramos, para activar el cerebro donde estaban dormidas. Cuando dejamos el cuerpo físico y nos vamos a un plano etérico, y hacemos como un viaje, un viaje astral, puede ser en un sueño, o en una meditación guiada, en una hipnosis, va a ser mucho más consciente, mucho más activa, mucho más plena, y es posible también que lo recordemos. Porque estaremos fijando con más áreas del cerebro activas, y no con las funciones vitales del hipotálamo, que nos va a hacer ver sueños o resolver miedos y paranoias, y traumas y karmas en sueños, y no cosas bonitas. Entonces, y también no están las áreas de recuerdo en el hipotálamo. ¿Entendéis? Por eso muchas veces también, por ejemplo, tampoco está el área de broca, el área del habla, tampoco está activa. Hay veces que cuando está muy activa, podemos hablar en sueños, pero cuando la digestión es muy densa, balbuceamos como si estuviéramos borrados. Es como que no se entiende, no vocalizamos bien. Sin embargo, si hemos hecho ese ayuno o no hemos cenado, podemos vocalizar muy bien, por la noche hablar, en sueños. Pero bueno, esas son otras cosas. Entonces, cosas que están pasando ahora estos días. Estamos como en una montaña rusa. De repente hay días buenos, de repente hay días malos. Este día, estos días pasados, el día 13, 14, 15, 16, horribles, horribles, de golpes, cortes, quemaduras, de despistes, de desubicación. Están los fantasmas, sentir mucho las presencias de los entes, los fantasmas, están como muy nerviosos porque está subiendo mucho la vibración y no pueden soportar esa energía, no pueden soportarla. Y ahí andan, ¿no? Ahí andan que no pueden soportar la energía y están como locos, buscando salida, buscando ayuda, buscando luz. Están como muy nerviosos, muy activos, ¿eh? Están, pero porque intuyen que no pueden estar ya, que está subiendo mucho la vibración, que hemos hecho el cambio. Que todos los bichos densos o los malos o los bajos astrales no pueden pasar y están como muy desesperados, intentando bajar la energía, intentando como eso, ¿no? Como solucionar, buscar una puerta. Entonces, toda la gente que tenga números 13 o 15 en su pináculo, es muy probable que tenga estos días muchas presencias, que sienta, cuando llevas a alguien pegado, que sientas frío, que sientas un frío, que te acuestas en la cama y estás como helada. Seguramente lleves a alguien pegado y conviene buscar de los vídeos que he grabado y si no me preguntas, cómo quitarse a un fantasma, a un muerto, a hacerte una limpia. Busca los vídeos que tengo de limpias y ahí te explico cómo quitártelo. Sobre todo el vídeo que hablo de si eres un 13 o tienes un 13, ¿no? Cómo gestionarlo. Entonces, más cosas aquí filosofando, ¿eh? Es lo que tiene el mate aquí, ¿eh? Aquí, estilo Gandalf con mi pipa. Pues, aquí el mago gris, filosofando sobre lo que está pasando ahora. Lo que estamos sintiendo es una entrada de energía fuerte y unos cambios físicos, unos sueños raros, resolviendo cosas del pasado, resolviendo karma, tanto en cosas físicas, presenciales, en el día a día y si no, en sueños. Y en sueños muy raros, desde bonitos, raros, absurdos, pero soñando bastante. Y luego también, yendo mucho al baño porque estamos limpiando y vaciando. Sobre todo líquido. Y con un olor más fuerte porque estamos eliminando mucha toxicidad, mucho veneno que lleva a nuestro cuerpo. Nuestras células están mutando, nuestro ADN está mutando. Entonces, estamos eliminando los tóxicos. Estamos haciendo... Sería muy bueno hacer una limpieza hepática, sería bueno hacer ciertas cosas y comer muy sano y sobre todo vegetariano para recibir toda la información, toda la energía que está llegando ahora. Entonces, y también tenemos que tener en cuenta que van a salir dolores y enfermedades y dolores y lesiones que hemos tenido y que tuvimos. Es como... Es curioso porque cuando tú cumples años, cuando viene tu cumpleaños, 40 días antes, 40 días antes de tu cumpleaños, todo lo que has vivido en este año, o sea, ponte que cumples 24 años, ¿no? Cumples 24 años, por ejemplo, el... Mañana. No, mañana. Viernes. Sábado. El sábado. Día 20. Vale. Entonces, nos vamos a 20 días atrás, 40 días atrás y empiezan a pasar cosas que con tus 23 años has vivido en este año. O sea, en el último año has vivido experiencias que te han hecho crecer, cosas que te ha puesto la vida, el karma, el destino, para resolver, cosas para que te trabajes tus sombras, para que madures, para que crezcas. Te las ha puesto la vida como pruebas. Todo aquello que has superado, ole tú, pero lo que no has superado, me dice, ah, pues espera, que no puedes cumplir 24 años sin haber resuelto esto que tenías que aprender con 23. Eso cuando vemos el fináculo en numerología, vemos las etapas. Eso es muy latente en ciertos bloques, en ciertas fechas. Fechas importantes donde ese cumpleaños, esos 40 días antes del cumpleaños, vamos a cerrar o a sanar lo que no hemos resuelto en este último año más lo que no hemos resuelto en el bloque donde estábamos de años, ¿no? No quiero no liaros ahora mucho. Pero si de 0 a 7 años tengo que aprender algo, cuando cumpla de 7 a 8 años, antes de cumplir los 8 años, yo tengo con 7 haber resuelto un montón de cosas y haber aprendido, ¿entendéis? Si yo me he hecho el loco y me he despistado, ante 40 días antes de mi cumpleaños, voy a vivirlo todo de golpe. Voy a vivirlo todo de golpe. O sea, me van a venir en esos 40 días todo lo que tenía que haber aprendido y no he querido o no lo he hecho bien, me van a venir. El siguiente bloque, de 7 a 14, lo mismo. De 14 a 15 años va a ser 40 días antes de cumplir 15. Voy a vivir lo que de 7 a 14 no he resuelto, no he aprendido. Entonces, de 14 a 15, estos 40 días de cumpleaños antes, densitos, ¿eh? Aviso. Los siguientes serían de 14 a 21. Entonces, de 21 a 22 años, antes de cumplir 22 años, 40 días antes, te vas a comer ahí con patatas todo lo que has evitado en ese bloque de 7 años. Y luego, de 21 a 27, lo mismo. Cuando tengas 27 y vayas a cumplir 28, 40 días antes de 28, todo lo que has evitado o no has sabido hacer o has hecho mal, te lo vas a ver efecto espejo. ¿Para qué? Para que pases. Pero bueno, si en una de esas te olvidas, pasas o te haces el loco, el universo respeta el libre abedrío. Pero luego, eso que no has hecho de 21 a 27, cuando tengas 40 a 45, lo vas a vivir. Y lo que has evitado de 14 a 21, lo vas a revivir y lo vas a resolver de 45 a 50 años. Así que, no te puedes escapar mucho. Pero bueno, simplemente que lo que quería explicar es que lo que estamos viendo ahora a nivel físico-emocional con la entrada de nueva energía ada. ¡Gracias!